En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay, animales, ríos, bosques, valles y montañas. Si algún hombre, caudillo o jefe, se opone a mi voluntad, le haré saber que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad. Que no la mueve la codicia ni la sed de sangre. Que nadie se atreva a disfrutarnos. Esta nueva Extremadura que nace en estos momentos, aquí y ahora, en el nombre de Dios y de nuestro Rey Emperador. Que nadie se atreva a disfrutarnos.